Nereita No hombre, a vos cristianos No, a vos lo vas a llamar y voy a tirar Que le espanta la chucha Que le espanta la chucha Llamar, volado por ahí Que ve Ah, chuch Mira, ve Ya no fue todo, yo sé Chucha Están enojados Es que este es pa que pucha que lo haces todo Ve Le di a la nere y a ti Pero el chucho Vaya y no los chuchos también Entienden así Chucho Vaya ahorita hay que pasarme al otro lado Pasen, ahorita ve Si, alcanza Aquí este lado Siempre el lado derecho porque es malo Ajá, ahí es el lado Sí, porque Dijen que le jale más peles en el bociulo a uno Mere Dejale más peles en el Ella dice que va a meter Dice ¿Viste? 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 ¡Tora! Sara ahí Mirá cuántos muertos Sara ¿Qué tiene miedo a los toros usted? ¿Por qué? No, solo saca un trape rojo Solo saca un trape rojo ¿No? Nada más eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, güey Mira que ella ve Eso, bien, eso está Eso, mamá Está bien, sasóncito Esto sí está No, hombre, bochele Cabal Se conserva Entre maduro y sasón Entre maduro y sasón Están buenísimos, buenísimos, buenísimos Solo, mi hija, ya en la plaza Se manda en todo ¡Mira! Se le cayó a la galleta A la niña La uca de limones Ahí está Miren, hasta un, dos, adiós Miren qué deliciosos Estos mangos Recién bajaditas Para hacer ensaladas Miren, señores Se los ha ideado Una conservita de mango Pues sí Y claro, como salvadoreños que somos ¿Cómo no nos iba a, cómo se los iba a escapar? No hacer la conserva de mango ¿Y qué puches que ya ves? Claro que sí Pasar arriba, la tío Ah, pasar arriba ¿Y por qué no nos avisó, pues? Yo como si solo lo suelto Yo como no me ando fijando Quien va a pasar aquí Aquí tú ya Porque tú cabrón Riquísimo, mi amor Ay, señores Ay, qué rico está aquí el clima Ah, está, pega la brisa Ay, dale Ay, el palito Bueno, los van a regañar Porque ahí viene el mero Maestro El dueño Peleando el palo andaba Dijen que le habían Le habían cortado el cerco Y le lo habían puesto aquí Y lo volvió a pasar para acá Ay, que como ahí los venden Los venden, dice No, en vivo ¿El qué? Los venden No hay un buen No, el cerco Lo habían pasado para acá Te digo Fíjate, no vea ni el toro Porque antes No, ni el nereita No llené nada Todo bien Todo bien Todo bien Pero a ver si la van allá Está Y ahorita ya viene Ya va Ya pues váyanse Te picaron las abejas Chula de manguerita Gran de manguerita Tan chulada Como es pichón El palo Fuera A ver aquí No, ya me trabaron las abejas Ayer No, la barra estaría un poco Usted no se sube ya Vamos, llévalo Espera toda la tarjeta ¿Y para qué te llevas la barra? Pues ¿Para qué? Ya no la van a ocupar Allí al mate ¿Qué le lleven, Cristia? No, no No, yo no ¿Ha habido un toro en carrera? No, no Yo creo que es Yo creo que es mi miedo Pasarme No, no le van a hacer nada No Nosotros nos vas a sacar una carrera Y la Wendy Miren Qué rico Estos son los mejores mangos En esta temporada Estos son los mejores mangos Qué raro Igual que uno El de piña, el que esta allí floreciendo, cuida cuando no haya ningún mango, va a haber sazones. No, porque ya vamos a estar en invierno ya, se jode. El de piña. El de piña, el de piña, el de piña, el de piña, el de piña. El de piña, el de piña, el de piña, el de piña. Este no es nada. Una colmena de figuras, una abeja. Mira, hay dos o tres años de aquí. Dos de chiquita, la gran barra. Igual a Chele Ever. Igual a Chele Ever. Lili. No, pero esto es un pura barra vos. No tanto. Es que no, mira donde me llegas, no te llegas, vos es más grande que vos y 12 años tienes. Pero la gisela es más grande que vos. ¿Me viste? No es más grande Christian. ¿Crees? Si, ahora tienes 30 años ya. Mira, vení que es el más grande Christian, dice que es la Jessica. Si cae, cae el mismo pozo. Mira, bien. El más grande Christian. Por cuatro dedos. Por cuatro dedos. Usted no es mejor que la gisela. ¿Por qué la gisela? No, pero bien se ve que la gisela va a ser estirada, pero no como este. El cuerpo, mira el cuerpo que tiene. Las patas largas, el cuerpo largo. Cabal, me dijo mi mamá. No te voy a subir al palo porque te va a pasar el cabalito. Porque la mujer no te decía. ¡Juela! Ni así me va a joder. Pero Dios quiera que no nos te suba. Sí, porque estábamos en jueves. Oye, lo que le dijo la mamá, la creencia. Otra vez subió el palo porque te va a pasar algo, le dijo. Ah, sí, está bien. Igual una vez que nos desobedecieron ustedes un palo jocote, va. Nosotros desobedecimos una vez con la game y nos fuimos, mira vos. Solo para que hay quebradas las patas. ¿Tiene un palo jocote, hueva? Anda papayita, siempre colabora. Es que él va a llevar los mangos. Ah, va a llevar mangos. ¿Va a llevar mangos papayito? ¿No va a llevarle mangos a la ñetoya? ¿A la prima toya? Está bueno, está bueno. Ya desean los mangos. Vaya, ya desean los mangos papayito. Las posas, señorito, ¿entendés? Las posas, tío. Miren los papayitos, miren. Y mirá, que raro porque hay mangos tiernitos. Mirá, ahí va una nueva cosecha. Mirá, pues bien raro, ve. ¿Vos? Sí, ella sí cala. Oye, yo. Mmm, jaboncito estaba, ¿no? Oye, cómo no está compadre. Es de malía. Con el de las posas y el papá de arriba le da. Bien. No sé. A pastitos bien, parece. Caballito estampa. Caballito estampa es el conservo. Sí, rechísimo. Es el mío, no sé. Porque vamos a hacer bastante para la encuesta. Ajá. Allá al otro lado. Allá al otro lado. Allá al otro lado.